No solo hacer este tipo de videos en mi canal, pero el día de hoy lo voy a hacer para alertarlos a ustedes de este robo. No es una gran cantidad de manera personal, pero yo sé que entre miles y miles de personas puede ser una gran cantidad. Resulta que el día de ayer fui a esta tienda que es Chedrawee, hice unas pequeñas compras, y hoy que me pongo a checar los precios me doy cuenta de que me cobraron .16 centavos por una campaña de donación. Sinceramente no me preguntaron en ningún momento si estaba yo de acuerdo con esa donación o no. Me lo cobraron sin que me preguntaran y lo pagué. No se me hace justo. Les repito, 16 centavos pues no es mucho dinero, pero entre miles y miles yo estoy seguro que se puede hacer una cantidad enorme. Entonces quiero preguntarles si ustedes han ido a esta tienda ayer o hoy y les han hecho este cobro, y si le han preguntado a ustedes si están de acuerdo o no. Si les han cobrado y no les han preguntado, o si le han preguntado, déjenlo aquí en los comentarios y ayúdenme a compartir este video para que más personas se enteren de esto que está haciendo Chedrawee sin preguntarnos. Repito, porque a mí no me preguntaron y quiero saber si a ustedes sí. Yo sé que difícilmente alguien se va a animar a denunciar a esta empresa, pero con este video podríamos ayudar a mucha gente a que si les cobran esto sin su consentimiento, en ese momento en que están pasando en la caja, ustedes hagan el reclamo y que se lo regresen, aunque no se los cobren, porque como digo, entre miles y miles, punto 16 centavos puede ser miles de pesos.